Llegó la fantasía, la lectura, la celebración, la Feria del Libro en Español. La segunda edición de Léala, la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, del 11 al 13 de mayo en Los Ángeles Convention Center. Conferencias, charlas, firmas, celebridades, espacio para niños y todos los libros que quieres leer en español. Léala, celebremos el español. La entrada es gratuita. Organiza Fundación Universidad de Guadalajara, Estados Unidos de América. Guadalajara invitada de honor. ¡Gracias!